Darle la bienvenida, agradecerle a Tony, que la verdad que después de dos o tres años, dos años y medio de trabajo grande, un poco por convicción, otro poco por insistencia, pero la verdad que tener la UBA y el CBC en salto para nosotros es un orgullo tremendo. No hace falta que nosotros digamos que es la UBA, probablemente haya un montón de universidades buenas en Argentina y en el mundo, pero UBA hay una sola y estamos hablando de una de las mejores universidades del mundo. Y que tengamos profesores de semejante tamaño y semejante talla que puedan venir a dar clases y tener un aula CBC acá en salto para nosotros es muy importante. Y un poco también nosotros hacemos estas apuestas a la educación. Este cuatrimestre tenemos los primeros egresados de la UNOVA, de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial, ahora arrancamos con la segunda universidad, que es la UBA. Y nos preguntan por qué, ponemos tanto énfasis en la educación, por qué invertimos en educación. Nosotros durante los años 90 pasamos de ser un pueblo agrícola a ser un pueblo agroindustrial. No hace falta que les diga lo bien que estamos de empleo en salto en comparación por ahí con otros pueblos del interior. No diría que tenemos pleno empleo, pero tenemos un dígito de desocupación. Pero sí nos encontramos con la problemática de que a ese empleo hay que darle valor agregado. Nosotros necesitamos invertir en educación para que los obreros de nuestras industrias, nuestros trabajadores y sus hijos, por supuesto, sean mano de obra calificada. Que además de ser buenos operarios, entiendan los que están operando. Nos encontramos con trabajadores de Bagley, muy buenos, pero que necesitamos que también entiendan para darle más valor y que puedan ser mejores trabajadores y mejores profesionales. Que además de ser trabajadores, sean profesionales. Y por supuesto, el CBC tiene un valor enorme porque tener algo en salto es empezar y a recorrer un camino con la Universidad de Buenos Aires y un trabajo conjunto que no todos los distritos tienen este orgullo. Así que, darles la bienvenida a los chicos y darle las gracias a Toni que desde un principio abrió las puertas de la Universidad de Buenos Aires y con un trabajito dormida, con Cristina, con el intendente que insistió, insistió, insistió. Y hoy tenemos el aula salto y a nosotros nos da mucho orgullo porque nosotros pasamos. Mañana habrá otro y ojalá que lo haga mejor que lo hacemos nosotros. Pero esto queda. La inversión en educación en salto es récord. Tenemos obras educativas en todas las escuelas. Y venga quien venga después de nosotros, tiene la obligación, la responsabilidad y la convicción de que salto tiene que seguir invirtiendo en educación. Así que, bienvenido. Y me gustaría que diga alguna palabrita a Toni. Sí, bueno, bienvenido. Bienvenidos a todos los chicos, bienvenidas. Gracias, Camilo, por esta posibilidad, por la insistencia, como bien decís vos, por este trabajo tan arduo que venimos realizando desde hace dos años, dos años y medio, para que esta posibilidad hoy sea una realidad. La Universidad de Buenos Aires tiene más de 300.000 estudiantes, tiene más de 12 sedes del CDC en Capital Federal, y nada más que 12 en la Provincia de Buenos Aires. Y hoy Salto es una de ellas. Sin dudas esto representa una gran oportunidad para todos los vecinos y las vecinas de Salto y también de las comunidades aledañas, que van a tener la posibilidad de transitar ese primer año tan brusco que representa el cambio en su mayoría, porque en la mayoría son jóvenes, pero no los únicos, porque esperamos también tener personas que sean adultos y adultas, que representan este cambio tan brusco pasar de la vida del secundario a la vida universitaria, en lo académico, pero también en términos de adaptación generales. Y ustedes únicamente van a tener que abocarse a ese cambio académico, porque afortunadamente a través de esta propuesta van a tener la posibilidad de hacerlo cerca de sus afectos, cerca de sus familias, también teniendo la posibilidad de, por qué no, complementar su vida académica con algún trabajo. Así que nada, el esfuerzo que hace el municipio de Salto para que hoy la Universidad de Buenos Aires esté acá es muy significativo. Espero que lo puedan aprovechar, espero que le puedan dar valor. Señor, desde ya, todo nuestro equipo de la Universidad de Buenos Aires y el que hacemos en conjunto con Cristina, con Fátima y toda la gente de la Dirección de Educación, que realmente nos sacamos el sombrero. Nosotros no es la única sede que tenemos en Provincia de Buenos Aires, como decía recientemente, y no es común tener equipos tan importantes con tanta dedicación, con tanto énfasis que se percibe y queda explícito en todo lo que hoy pueden ver acá en el aula, así que agradecidos de esta posibilidad, de esta oportunidad, y ojalá que sea el inicio de un camino en lo que refiere a la descentralización de la Universidad de Buenos Aires en Salto para toda la comunidad en general. Buenos días, ¿cómo les va? Solo agregar a lo que acaban de decir Camilo y Antonio, es la importancia de la participación de ustedes, el agradecimiento al trabajo articulado que hicimos junto a los inspectores y jefatura distrital para poder canalizar cuáles eran los deseos de ustedes al momento de elegir sus estudios, la carrera y su futura formación. Ellos, desde parte de educación secundaria, nos ayudaron muchísimo, fueron el canal para que nosotros hoy estemos viabilizando esta propuesta. Así que, como política pública del municipio de Salto, en coordinación con la UGA y en coordinación con la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, hoy tenemos el logro y el orgullo de contar con esta propuesta y con el apoyo de todos los responsables y todos los que articulamos el sistema educativo de educación formal. Solamente agradecer, y la verdad esto, chicos, ustedes por ahí, yo voy a ser más simple, les voy a hablar a ustedes, no dejemos de aprovechar esta oportunidad porque esto no sucede en todos los distritos, es como dijo Antonio, solo dos en la provincia de Buenos Aires, esto habla de la descentralización de la UBA en el interior, y eso nos abre la oportunidad a cada uno de ustedes de poder pensar en cursar los estudios superiores, sin necesidad de tener que sufrir el desarraigo y sin necesidad de que cuestiones económicas limiten la posibilidad de continuidad de los estudios superiores. Esto es un hecho trascendental, único, histórico para el Distrito de Salto y sobre todo desde el municipio que ha generado las políticas, realmente esto es una política de Estado, esto es una política educativa de Estado que lo que hace es garantizar el derecho de acceso de cada uno de ustedes. Cuando uno habla de estos términos, garantizar el derecho de acceso, todos dicen son palabras, palabras, no, no son, este es el acto de que ese derecho fue garantizado. Así que no pierdan esta oportunidad, disfrútenlo, disfruten transitar la universidad porque es una experiencia única, es una experiencia irrepetible y gracias a la decisión política de avanzar en la articulación con la UBA, el municipio de Salto ha logrado que sea una realidad. Así que felicitaciones a cada uno de ustedes, les deseo lo mejor y la verdad no puedo dejar de aplaudir tanto a la UBA como a cada uno de ustedes que afrontan el desafío.